Familia y en oído al tambor ya les tienen otra sorpresita, si ya les tienen otra sorpresita, ya les tienen un documento, ya les tienen otro cuento de Narnia y lo más seguro es que estos señores caigan Pero, esto es noticia, esto es información, quédate todo el video para ver de que trata esto que está pasando Lo primero familia que me escucha es que el régimen del dicta prepara un documento, si, prepara un documento para acuerdos con el sector de la oposición Y yo sé que ustedes van a decir, Ventana, explícanos de que trata esto Pues, así como lo están escuchando, nuevo cuento de Narnia Nueva historia para los venezolanos, pero no la historia que queremos, sino la historia de Narnia Una traición más para nuestro país, para los opositores de verdad Dice la información que el régimen del dicta anunció el día de ayer, 2 de noviembre, que prepara Un documento en el que establecerá los acuerdos tan eficientes y diligentes De cuando acá, esto me tiene sorprendido A los que han llegado con los distintos sectores de la oposición en materia social, económico, político, electoral Y que será presentado dentro de 30 días Yo les digo algo De por sí, estos señores están colocando condiciones para lo que no deberían haber condiciones Porque unas Gélec libres y justas no deben tener condiciones Entonces, ¿eso qué nos dice? Que hay una dicta y que es más que evidente Se destaparon totalmente Ahora, lo que pasó hace unos días, que no se ha llegado absolutamente nada Tienen otro cuento preparado, otra historia más El anuncio fue hecho en nombre del gobierno, del jefe de parlamento De ellos, Jorge Rodríguez, luego de que una reunión con la oposición Agrupada en la fracción parlamentaria Alianza Democrática Que estuvo encabezada por el presidente de ellos El NICO, el dicta, el señor de este régimen Dice, nos hemos dado 30 días y aparte dan tiempo Como si ellos tuviesen el hecho de poder dar tiempo ¿Sí me entienden? O sea, aparte que ellos son Los que menos deberían poner tiempo a nada Hemos dado 30 días para poder definir A través de distintas mesas de trabajo e instancias de trabajo Los más importantes temas del área económico, social, político y electoral Primero, repito lo que dije en un video anterior No pueden haber condiciones para unas ELEC libres Deben haber solo ELEC libres y punto Sin maquinitas y sin SSN Coloco esa parte La otra Es que no puede haber negociación Para lo que es justo Y los políticos deben estar Ya en sus casas Los que tienen el régimen del dicta Y todas esas personas Que tienen el régimen del dicta Que salga un documento Donde podamos Dice este señor Rodríguez Presentarles al país En que estamos de acuerdo Con los sectores de la oposición Yo necesito Necesitamos ver Esta historia fantástica De estos señores Explicó que el encuentro Se habló también Del reciente acuerdo Firmado en la Ciudad de México Donde la oposición Agrupada por la Plataforma Unitaria Que busca desbloquear los recursos Que a ellos se le quitaron Por su mala administración Y porque hicieron lo que hicieron En el país Venezuela acaba de firmar Un acuerdo muy importante Para recuperar 3 mil millones de dólares Que ellos usan sus términos Y en ningún momento Pasó eso Ese de secu En el extranjero Eso se los quitaron a ellos Porque era necesario Si no iban a seguir haciendo Lo que estaban haciendo Pero ojo Ellos dicen que No tienen Para ayudar Para recuperar Sistema eléctrico El sistema Que necesita el país Agua, luz Todo esto Gas Pero si tienen Para comprar juguetes Ojo Que esa es la siguiente noticia Más adelante Por su parte El diputado opositor Luis Parra Del partido primero Venezuela Quien participó En el encuentro Aseguró Que se trató De una reunión Que busca Nacionalizar La negociación En México Del pasado 26 de noviembre Y que a su juicio No involucra Una representación De todos los sectores Del país Totalmente de acuerdo Aquí no están representados Todos los sectores Del país Porque para La mayoría De los sectores Sabemos que no se llegó A ningún lado Nosotros Las resueltas De ese diálogo Que puede traer beneficios Para el país Según ellos Lo apoyamos Dijo Parra Para subrayar Las diferencias Existentes Entre La fracción Opositora Y el La fracción Que no apoya El régimen Y los del régimen Dos partes Contrarias En el gobierno Que se encuentran Entre sí Por mucho tiempo Sobre el documento Que presentará El parlamentario Aseguró Que se trata De un nuevo Convenio Pacto democrático Que se constituirá En paralelo Con convocatorias A distintos grupos De la sociedad Civil Y política Yo necesito Saber Que se va a hablar Porque estos señores Del régimen No cumplen No cumplen Ni años Y eso es Lo que sabemos Lo que se sabe Lo que han demostrado Múltiples veces De que trata Esta nueva historia De Narnia Que solo ellos Tienen Y solo ellos Se crean Otro cuento Otra trae Para nosotros Los venezolanos Porque Siguen haciéndola Siguen Jugando A lo mismo Pero esto Es noticia Esto es información Y esto Lo tenías que saber A estas horas Del día Como siempre digo No se puede Tapar El sol Con un dedo Y estos señores Se creen Que pueden Seguir Jugando Y diciendo Y aparentando Pero el mundo Ya se dio cuenta Yo sé Que si tú me sigues Te diste cuenta Desde hace mucho tiempo Desde que estamos Hablando de esto Que no se llegó A ningún lado Ni se llegará A ninguna parte Gracias por compartir Multiplicar Y extender Ser parte De esta hermosa familia Que todos los días Se une a este llamado A libertad Hoy que estamos En estos momentos Compartiendo contigo La mejor información Que nos llega A nosotros Para que no pierdas Pie de lo que está Aconteciendo En nuestro país Y el mundo Si llegaste a este punto Porque quiero Oír la frase Del día Es la siguiente Hay muchos momentos En nuestra vida Que no son Lo que esperamos Pero de esos momentos Hay que sacarlo mejor Mientras Esos momentos Que esperamos Hay que sacar Lo que no nos conviene De todo lado De toda parte Siempre hay algo Que sacar De lo bueno Se puede sacar Puede haber salido Algo malo Y de lo malo Salió algo bueno Y es por eso Que en este momento Yo te invito A que vivas La experiencia Tomes lo bueno De cada oportunidad De cada momento Tomes lo bueno Y lo mejor De este momento De este día Cada cinco minutos De tu vida Piensa Analiza Y verás Que vienen Grandes cosas Para ella Comparte Multiplique Extiende Un abrazo Y hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.